La montaña más venerada de Japón, el monte Fuji, se sitúa aproximadamente en el centro de esta nación de islas. La cima se elevó en medio de un rico, variado y pinturesco paisaje. Con 3.776 metros de altura, el monte Fuji es la cumbre más alta de Japón. La temporada para subir dura dos meses y empieza en julio. Durante este breve periodo, cerca de 300.000 personas emprenden las seis o más horas de caminata hasta la cima. Desde arriba de las nubes, se pueden ver ciudades en la lejanía. Era algo que tenía que hacer y repetir. En la antigüedad, el Fuji era una montaña sagrada. El santuario de Fujisan, Hongo, Sengentaisha, fue construido en una pendiente al sur a principios del siglo IX para venerar la montaña. La cumbre está considerada como un sitio sagrado especial y hoy está incluida en los premios del santuario de Sengentaisha. Muchos montañistas se detienen a orar en el santuario de la cima antes de observar la salida del sol desde la cumbre. El respeto y amor por el monte Fuji ha influenciado la cultura japonesa a lo largo de los siglos. Este monte era un sujeto recurrente en los populares grabados de madera o kiyohe del siglo XIX. El monte Fuji figura además en muchas pinturas modernas japonesas, además de novelas y poemas. Son un testimonio del duradero amor de los japoneses por su montaña simbólica. Las formas en las que uno puede disfrutar el monte Fuji han recibido nombres tradicionales. El sol que apenas se asoma sobre la cumbre produce un efecto conocido como el diamante Fuji. Bañado en el resplandor rojizo del amanecer y la cuesta del sol, veremos el Fuji rojo. Sakasa Fuji es el reflejo invertido de la montaña en sus lagos circundantes. A medida que las estaciones pasan, los colores de las faldas de la montaña cambian. El monte Fuji, la belleza intemporal de su alta cumbre, nunca deja de conguer el corazón de quienes lo admiran. E Ameriol, el co�e del se empiree, nunca deja de conguer el puerto del se y la azión que lee el presidente gentle de la montaña, los colores de la montaña. Y el ca Picasso muestra la cumpulada en sus lagos circundantes. El colores de las faldas empodades af trước de la montaña.